El ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, confirmó que Chile firmará el 25 de junio próximo los acuerdos definitivos de la asociación con el Mercosur. En Chile, el sector agrícola tradicional ha sido el más afectado con este acuerdo, ya que los negociadores aceptaron desgrabar el comercio de productos sensibles en el campo agrícola, básicamente carne y cereales, en un plazo de entre 15 y 18 años. La asociación con el Mercosur, en tanto, es apoyada por todos los gremios empresariales e industriales del país, así como también por los sectores frutícolas y los agroexportadores.